Buenos días, estamos en Econ Padel Club, San Vicente, y bueno, os esperamos a todos para disfrutar del pádel. Disponemos de 10 pistas, tenemos panorámicas, super panorámicas, lo mejor de lo mejor. Tenemos una escuela amplia de todas las edades, bien bonos, clases particulares, grupales, desde los 3-4 añitos en adelante. Hola, soy Tere, soy monitora de Compadel Club y os invito a probar a venir un día a la Escuela de los Peques. Mirad cómo están los fines de semana, tenemos en todos los niveles y hasta competición, y estaríamos encantados de que vienísseis un día a conocernos. Actualmente está en juego la Liga, una Liga que dura aproximadamente 2 meses, una fase de grupos y después una fase final. La Liga se llama Liga Guapa. Y bueno, el mes que viene tendremos también un torneo federado que alberga a los mejores jugadores de la Comunidad Valenciana y también categorías amateur para la gente de club, ya sea tercera división, cuarta, quinta, inclusive sexta. Hola, soy Marc de Compadel Club, bienvenidos. Con la mejor compañía, nuestro restaurante Pista Once, con la mejor burger, una carta especial con aires americanos, mexicanos e italianos. Gracias.